. ¿Sí? Suena limpio. Esto es el sonido limpio de la guitarra, ¿no? Este es otro Klingo. Va sucio, ¿no? Yo siempre, no sé por qué razón, pero yo no uso un sonido así, jamás. Solo cuando hago un tributo de sué estéreo. Y uso coros. Yo normalmente no uso coros, ni flanges, nada de eso. A pesar de que hay buenas cosas que lo hacen. Entonces, hablo de lo que yo he puesto aquí, es lo que a mí me funciona un poco. Y hablaré de muchas más cosas que hacen, porque ese es mi gusto, el gusto de ustedes es otra cosa. Entonces, vamos a hacer un poquito de ejemplo de lo que es este pedal de aquí, que es una gama baja, muy baja. Vamos a sumar el otro. Escuchan la diferencia, ¿no? Esto es un overdrive. Eso es una distorsión. Ahora, veamos algo. Quisiera verlo de entrada, ¿no? Vamos a poner este pedal de aquí, el overdrive de nuevo. Tenemos una distorsión baja. Ahora, miren lo que pasa cuando prendo este de acá. Sumado más el que está ahí. Esto es un overdrive y esto es un fuzz. ¿Quién sabe lo que es un fuzz aquí? ¿Nadie usa fuzz? Uy, es el único. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy poco, ¿no? Bueno, el fuzz es un... Yo entiendo por qué no a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Pero el fuzz es... Tiene usos que la gente... Todo el que prueba un fuzz hace esto, ¿no? De entrada. Vamos a tener el volumen abierto a full, ¿no? Síguen lo que pasa, ¿no? El sonido se comprime y se vuelve algo casi muy difícil. Por ejemplo, los guitarristas sentimos que no hay definición. No voy a mover nada, ¿no? Hagamos una pequeña prueba. Están los dos pedales prendidos, por si acaso, ¿no? Están los dos pedales. ¡Gracias! Ok, entonces es un momento interesante lo que en realidad hace el FUS, entonces esto de aquí yo creo que es de fijarse un poco, yo me acuerdo hace años cuando yo ya tocaba, yo creí que tocaba bien, no sé, pero yo era lo mismo, mi guitarra el volumen y el tono era... Yo cuando iba a tocar enchufaba a todos los volúmenes y prendía mi distorsión y se quería más volumen, pero yo siempre que veía conciertos de Yo Satria en estilo de guitarristas que antes oía, ahora no oigo, no dejo de gustarnos, veía que ellos movían el volumen y el tono constantemente mientras duraba el concierto era aquí, le bajan y le suben por aquí un poquito más acá, de repente subía por acá, subía por acá, me fijé en eso, quizás algunos guitarristas no se han fijado, me decía, ¿por qué ellos hacen eso y yo no? Jimmy Hendrix, Jimmy Hendrix, Jimmy P, hablemos de los más viejos hasta luego, entonces yo dije, algo estoy haciendo mal, algo está mal, porque yo el volumen de mi guitarra lo tengo reventado siempre, si le puedo pegar un tape o un brujita, mejor, porque hay veces se me movía, o sea, el tono por ahí. Y me di cuenta justamente de esto, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? A full. Ejemplo de este sonido, por ejemplo, es el tema de Pink Floyd, Comfort to the Nombre. A full. A full. Música Me parece genial.